Entre hierba, polvo y plomo Vivió siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Y sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores de polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Y genio y figura hasta la sepultura Ahí le va pa' mi carnal José Mencepo allá en día Y arriba Santa María del Oro Durango Compadre Y duro y duro mis toreros Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que polvo no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Tuviste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Sin darle tiempo de nada Se puso su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una mano Para quitarse la vida En presencia de su madre ¡Suscríbete al canal!